Bueno, hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy vamos a hacer un vídeo relacionado con el Barça Hoy vamos a hacer un vídeo relacionado con el Barça de Xavi, en los problemas que está teniendo y... ¿Por qué está teniendo estos problemas? Bueno, primero hay que tener una cosa clara y es que Xavi ha sido un entrenador en el Barcelona Pero como entrenador, lo que llevamos viendo ha dejado muchas cosas que desear Cabe recalcar que yo no me bajo de la chavineta, pero a día de hoy vamos a analizar detalladamente Por qué el Barça está jugando tan mal últimamente Los resultados, si nos ponemos a mirarlos, realmente tampoco son tan malos Ya que, por ejemplo, en Champions hemos pasado como primeros de grupo y en Liga, pues vamos terceros Pero si nos ponemos a mirar los partidos que se han ganado por la diferencia de más de un gol Son tan solo tres Por lo tanto, esto sí que es preocupante Básicamente, en general está habiendo un desorden táctico que nadie está sabiendo arreglar Por lo tanto, vamos a analizar los problemas tácticos que está teniendo el FC Barcelona Y intentar ponerle una solución Ahora sí que llevamos dos partidos perdiendo contra el Amberes y el Valencia O sea, el Valencia de empate, perdón Pero yo he podido ver un poquillo mejor en el juego Y hemos estado mejorando un poco Pero aún falta esa efectividad de gol Se está hablando de que un gran problema es el tipo de presión Y sí, yo estoy de acuerdo con esto Ya que en algunas ocasiones se está presionando muy pero que muy mal Ya que desde el espectador parece no estar muy organizada Y que va cada uno como quiere Aunque principalmente este no es el problema Ya que el Barça es un equipo que hace una presión muy arriba Entonces, a la mínima de un pase entre líneas Ya te desnuda el equipo entero Y yo creo que falta un punto más de agresividad Y coordinación de los jugadores para que la presión sea efectiva Entonces, una solución a esto sería Hacer una presión más atrás Para que no te hagan estos pases entre líneas Y poder evitarlos Entonces, otro problema que veo que tiene el Barça Es la falta de efectividad y la creación de jugadas de gol Actualmente, el Barça se precipita demasiado a hacer centros desde la banda Desde la banda lateral O simplemente pases demasiado precipitados y arriesgados Recordemos que con Messi Prácticamente no se hacían centros laterales Ya que era él quien creaba las ocasiones de gol en la frontal del área Y ahora no hay nadie que haga eso Y entonces, esto genera un problema Ya que en las ocasiones frontales Se pueden hacer muchísimo peligro Y si queríamos seguir el modelo de juego de los centros laterales Teníamos que haber mantenido en la plantilla A uno de los mejores rematadores de cabeza del mundo Este es Luke de Jong, hombre Yo creo que las paredes por el medio Por el medio campo Pueden ser muy diferenciales Para crear los huecos y atraer jugadores Por eso, es importante que los jugadores del medio campo Hagan este tipo de jugadas Así, más o menos, el centro del campo del otro equipo O la defensa la puedes desordenar un poco Ya que si fijas a uno Te va lo sí o sí Entonces, en ese momento La pasas y ya puedes volver a hacer la pared Yo creo que eso hay que ir también mejorándolo un poco Yo creo que si se mejora eso también Vamos a mejorar muchísimo Entonces Cuando Tipo, cuando se juegan por las bandas Por ejemplo Nos quedamos con una enfermedad numérica A no ser que suba Valde o Cancelo Y por lo tanto También cuesta mucho progresar por ahí Y se opta por el centro lateral Como he dicho anteriormente Que en el FC Barcelona Ahora todos son centros laterales Y este no tiene que ser el modelo de juego De este equipo Entonces Esto yo creo que hay que empezar a cambiarlo Y empezar a crear más ocasiones por el medio Y dejar de hacer tantos centros laterales También otra cosa importante Es que es el nivel de Lewandowski Está claro que el nivel de Lewandowski También ha bajado bastante Debido a que ya no se generan ocasiones de gol clarísimas Y obviamente también llega a incluir la edad Lo que debería hacer Lewandowski Para ayudar más al Barça Es venir a recibir Ya que así mejorará muchísimo La circulación del Barça Tipo, Lewandowski yo creo que debería bajar Un poco Para ir a buscar la pelota Así Yo creo Que el Barça Podrá mejorar muchísimo más su juego Alguna vez lo ha hecho Y ahí el Barça ha jugado muy bien Entonces Yo creo que esto debería de ser También un punto Un punto clave a tener en cuenta Recordemos que el año pasado teníamos a Dembélé Que a muchos están diciendo No le echamos de menos No le echamos de menos Lewandowski sí que le echa de menos Cuando Dembélé estuvo lesionado Lewandowski prácticamente no marcaba goles Cuando Dembélé se recuperó O antes de que se lesionara Lewandowski era el que más goles metía Recordemos que Lewandowski el año pasado Fue Pichichi de la liga Entonces Yo creo Que Nos falta Una persona que cree Tanto peligro igual que Dembélé Yo creo que esto lo podremos conseguir Con la Minyamal Pero Poco a poco No hay que precipitarse con él Ya que es simplemente un chaval Entonces hay que ir Hay que tener en cuenta la edad ¿Sabéis? Entonces También Yo creo Que la clave para solucionar el problema Es volver al clásico 433 Aunque es complicado Ya que no tienen un pivote como tal Pero aún así Yo optaría por esta opción Ya que también te da Muchos más espacios Y libertad de aparecer entre líneas Por eso creo Que sería la solución De este problema Recordemos Que tenemos a Sergio Busquets Que era un pivote excelente ¿Qué pasa? Se va Sergio Busquets Llegamos a Uriol Rumeu Uriol Rumeu No tiene el nivel Bueno No No ha encajado muy bien En el Barça Yo creo que No tiene el suficientemente nivel Para estar jugando ahí Entonces yo creo que A pesar de que Frenkie No le guste mucho jugar ahí Y no sea Bueno no sé si no le gusta O no Simplemente no es su posición natural Y Pero yo creo que Deberíamos optar por esa opción Porque No sé Tampoco sigue experta ni nada Pero Yo creo que esto sería una buena Opción también Para No sé si al menos probarlo Si es que Peor No vamos a ir Entonces A ver Después de buena vida A ver cómo evoluciona A ver cómo evoluciona El equipo Esperemos que empecemos Un buen 2024 Así que bueno Vamos a dejar el vídeo por aquí Espero que os haya gustado Si os ha gustado No os olvidéis De darle un like A este vídeo Que os lo agradezco muchísimo Así que Nos vemos en la próxima Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!